¿Qué es el caso policial más destacado del fin de semana? Se presentaron cuatro sujetos, tres de ellos a cara descubierta, el cuarto sujeto tenía el rostro cubierto y este portaba un arma de fuego con la que intimidaron a los dos serenos, a quienes redujeron y los amordazaron con una cinta adhesiva. Y luego, bueno, mientras dos de los sujetos se quedaban con las personas que estaban allí intimidadas por este arma de fuego, los otros dos fueron hasta una habitación de donde sustrajeron una caja fuerte. Una caja fuerte que contenía un teléfono celular, otros elementos más y 350 tarjetas magnéticas, tarjetas magnéticas que correspondían justamente a las habitaciones del hotel. Sí, reitero, es un hotel en construcción, esto ocurrió en la madrugada del domingo, los sujetos serían cuatro de acento paraguayo, se está trabajando en la búsqueda de estos delincuentes que creemos que sin dudas pensaban que en la caja fuerte había dinero en efectivo o algún otro elemento de valor. Bien, y sobre un hecho que habría ocurrido en la calle Jangadero a la altura de Juan Manuel de Rosas, bueno, donde un auto que estaba estacionado fue embestido por otro, se subió arriba del que estaba estacionado. Así es, era un hecho ocurrido a primeras horas del día domingo, cerca de las 6 de la mañana en la esquina de las avenidas Jangadero y Juan Manuel de Rosas, donde el conductor de un rodado, un Chevrolet Corsa familiar, perdió el control del vehículo, impactó sobre otro, y donde, bueno, literalmente el primer rodado finalizó su recorrido sobre el segundo. Sí, el segundo es un Renault Sandero que, como decía, se encontraba estacionado a un costado del camino y donde, más allá de lo espectacular que fue el hecho en sí por las características, ninguna persona resultó lesionada. Sí, también, bueno, durante el fin de semana, ya pasando otros temas, la policía estuvo trabajando en lo que tiene que ver con la prevención, prevención de accidentes en la zona urbana, que, bueno, arrojaron como resultado un total de 14 motocicletas retenidas, un automóvil y celebraron 35 actas. En lo que tiene que ver con prevención de delitos y contravenciones, arrojaron como resultado un total de 24 hombres detenidos durante el fin de semana. ¿24 hombres detenidos? Realmente mucho. Así es, en su gran mayoría el día sábado y se tratan, en su mayoría, de hombres que fueron detenidos en la averiguación de antecedentes, es decir, personas que fueron encontradas a altas horas de la madrugada con actitudes sospechosas y que no supieron justificar su permanencia en determinados lugares. Esto ocurrió en el marco del operativo de prevención de delitos. ¡Gracias!